Gracias por estar en sintonía de Express News Noticias. En materia nacional, la información más importante tiene que ver con el adelantamiento de las restricciones por COVID-19 a partir del diecinueve de julio próximo. En este sentido, la mesa está servida y el propio primer ministro Boris Johnson afirmó que si no es ahora, ¿cuándo? Esto porque si bien todo está planteado para que se levanten las medidas de restricción, hay preocupación porque los casos de coronavirus siguen aumentando y se espera que para el diecinueve de julio el número puede llegar a los cincuenta mil. Sin embargo, el primer ministro dijo estar confiado en que estas medidas podrían levantarse sin que se afecte el número de hospitalizaciones y fallecimientos. De esta manera, Inglaterra podría convertirse en el país con menos restricciones en Europa frente a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, hay que tener claro que cualquier decisión definitiva se tomará después del doce de julio próximo, después de que el gobierno evalúe la data que presentan los científicos asesores de el sector de salud. En este sentido, el primer ministro revocará cientos de regulaciones de COVID-19 impuestas en los últimos dieciséis meses para contener la propagación de COVID que se originó en la China en diciembre del dos mil diecinueve y que se convirtió en pandemia en marzo del dos mil veinte. El primer ministro convocó a una rueda de prensa en el downstream para adelantar los cambios que podrían completarse para llegar a la normalidad. La decisión de abrirse se tomará de forma equilibrada y cuidadosa. Así lo dijo Boris Johnson al dejar claro que será el juicio personal el que se tome en cuenta y sea clave para aprender a vivir con el virus. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Si no podemos reabrir nuestra sociedad en las próximas semanas, cuando nos ayuda la llegada del verano y las vacaciones escolares, debemos preguntarnos cuándo podremos volver a la normalidad. Sujeto a la revisión final de los datos, en la próxima semana las restricciones legales se finalizarán el lunes diecinueve de julio. Los límites en contacto social terminarán, lo que significará que no habrá restricciones en las reuniones en lugares cerrados o al aire libre. Bodas, funerales y otros eventos de la vida pública se podrían realizar sin límite ni restricciones. Se permitirá además la reapertura de todos los lugares actualmente cerrados, incluyendo los clubes nocturnos, y no habrá ningún tipo de requisito legal en los entornos de hospitalidad. Las cubiertas faciales o tapabocas ya no serán legalmente requeridas ni en tiendas, escuelas, hoteles o transporte público, aunque habrá orientaciones para sugerir donde las personas puedan optar para usar una mascarilla cuando entren en contacto con personas que no conocen habitualmente en lugares cerrados o concurridos. Las revisiones del gobierno sobre el distanciamiento social y la certificación de estatus de COVID-19 también se terminará. Lo que sí se mantendrán será una regla especial de un metro de distancia en los lugares que no sean específicos como en la frontera para ayudar a gestionar los riesgos de que se ingresen nuevas variantes de COVID-19 al país. No habrá ningún requisito legal sobre el uso de certificados de estado de COVID-19 como condición de entrada para los visitantes a cualquier entorno nacional. El primer ministro dejó claro que aprender a vivir con el virus significará que continuarán aumentando los casos de contagios por coronavirus. Sin embargo, se mostró confiado que el éxito en el programa de vacunación significará que el número de hospitalizaciones y fallecimientos sea el mínimo. Expuso que los casos podrían aumentar en 50 mil para el diecinueve de julio y las admisiones hospitalarias diarias y las muertes también se incrementarán, aunque muy lentamente. Dentro de las medidas que se levantarán está la eliminación de la obligatoriedad de trabajar desde casa o hacer teletrabajo, lo que le dará la oportunidad a los empleadores a que comiencen a planificar su regreso seguro a los lugares de trabajo. Si bien el sistema de NHS de pruebas y rastreo continuará desempeñando su papel importante en la gestión del virus, el primer ministro también señaló la intención del gobierno de pasar a un nuevo régimen mediante el cual las personas completamente vacunadas ya no necesitarán aislarse si son identificadas como contacto de alguien que haya dado positivo por COVID-19. En los próximos días se darán más detalles sobre lo que será el levantamiento de estas restricciones por COVID-19. Por lo pronto se esperan para esta misma semana dos anuncios muy importantes. Por una parte, el secretario de Educación actualizará sobre las medidas en temas de restricciones en las escuelas y universidades, lo que minimizaría las interrupciones de las clases a partir del mes de septiembre, pero eso sí, se anunciarán programas para mantener y proteger a los niños. El otro punto que también será anunciado esta semana tiene que ver con el sector de viajes. En este sentido, se requerirá todavía las pruebas de vacunación y de PCR para las personas que hagan viajes internacionales. Sin embargo, se espera que las personas que estén doblemente vacunadas sean exceptuadas de tener cuarentena al regresar de viajes internacionales. Gracias. Gracias.